Pero hay algo nuevo para mostrarles que puede estar cheto. ¿Qué pasó? Me re muy bien. Ah, tuve que reinstalar todo el coso, boludo. Tuve que reinstalar todo el... El FaiM, así que me tiene que volver a cargar la estructura. ¿Qué hago con este auto igual? ¿Qué onda este auto, amigo? Si yo no lo tenía. ¿Este cuál sería? Este sería como un Lancer. ¿O no? Este sería el Lancer. Lancer lirical. Mitsudishi Lancer. Está lindo. ¿Y acá qué? ¿El Kuruma es este? Sí, en el juego es un Kuruma, pero el modelo real es un Lancer. Ah, igual están muy buenos los autos de mierda, boludo. Un Evo Morales. Bueno, mirá. Este es el Supra. El Supra sería este. Este sería el Supra. Está muy bueno, boludo. Pero, ¿cuál sería este? Ilumínenme. ¿El Supra cuánto? ¿Este sería el RX-7? Ah, es verdad. Este es el RX-7, pero no el del 88. Este es el... De... Un poquito más nuevo. O sea, el RX-7, ¿de qué año sería este, ponen? ¿De qué año? ¿Del 98? ¿Qué onda habló el Duco? No lo leí. ¿No te leí, Duco? ¿Qué pusiste? Hijo de la gran señora responsable y honorable. Está lindo, boludo. Nissan Silvia. ¿Y cuál? ¿El Nissan Silvia en el GTA cuál sería, boludo? Poné VIP-DUPS. A ver, vamos a darle VIP al Duco. VIP-DUPS. Uy, no, un chaval. VIP-DUPS. Vamos a darle MOD. MOD-DUPS. Y el Nissan Silvia sería, por ejemplo, ¿cuál? Yo creo que... Algo parecido a este, ¿no? Claro que lo saco a este mal educado. El verde, el verde sería el Silvia, ¿no? O sea, ¿dónde está el verde? Era Remus, este. Ahí está, sí. Este sería el Nissan Silvia. Sí, ¿no? Sí, este está muy bueno, amigo de la concha de su madre. El S13 sería ese, digamos. Bien ahí, bien ahí. Me están educando de auto japonés, boludo. Me quiero comprar uno. Y después el Skyline acá sería este. No, nada que ver. Este es el Skyline, el Dominator. ¿O no? Este es el Skyline, gente, ¿o no? El R34. Esperen que lo muestro bien. O sea... ¿Cómo que es un Mutant? ¿Puede decir que es un Mutant, este? ¿Cuál es el Skyline? ¿El verde, entonces, el Skyline? ¿El otro no era un silvio? ¿Cómo se están pagando a tira? ¿No lo tengo al Skyline? No me la conté. ¿Cómo no voy a tener? Ah, es el LG, boludo, el Skyline. Es verdad. Ahora voy a preguntar si está. Este era el ruso. ¿Me insultaste? ¿Vos, hijo de Remil? ¿Qué me estás diciendo? Sí. Te estoy diciendo que soy una mujer completamente honorable y respetable, señorita. Sí, lo soy. Y yo soy un chino. No soy... Bueno. ¡Japonés! ¡Japonés! ¡Ah! ¡Tilame la goma! No, what? Eh, vos sos del ruso. ¿Qué haces del ruso? ¿Todo bien, compañero? ¿Qué mierda hacías ahí dentro? ¿Quién vive ahí dentro? Hace una banda que no te veía, compa. Desde el incidente, boludo. Sí, incidente. Pero ¿qué mierda eres tú? ¿Y qué mierda está ahí dentro? ¿Cómo de qué mierda soy yo, compañero? Yo estaba viviendo ahí cuando de repente vino un chabón con una bolsa en la cabeza y me metió y me ató en la boca, me puso una media en la boca y una bolsa y me tiró ahí en un ropero que no podía ni respirar. Y nadie me salvó, loco, ese día. ¿Cómo que nadie te salvó? Ahí había un enfermo mental con una bolsa en la cabeza. Sí, y a mí me van a decir si fui el primero que le pusieron la bolsa en la cabeza, compañero, y me quedé ahí dentro. Tienes que tener algo que ver. Sí, a ver, va a charlar el registro. Mira, la víctima, compañero, la víctima. Si yo te tengo piola con usted, ¿qué voy a andar haciendo yo? Sí, japonés, venga, venga, un segundo. Pará, ahí voy. Voy con la nave. Vamos, ¿querés subirte vos, Ruslo? Vamos. ¡Esta es mi entienda! ¡A la mierda! No, bro, estoy, estoy ultra. No puede llegar a servir un poquito. Mire. ¿Y algo que te pasó en el dedo? Yo, yo, yo le quiero decir una cosa. What the fuck? A mí la policía no me ayudó mucho y no lo iba a vender a la policía, ¿me entendés? Pero yo quiero encontrar al hijo de Remín, puta, que me cortó los dos dedos. ¿Y qué dice que es una víctima? ¿Y qué dice que es una víctima? ¿Dame la pista, compa? Yo te ayudo. No, en la pista lo tienes que dar tú. Eso mismo, ¿qué pasó? Te pusieron una bolsa en la cabeza, vos vivías acá enfrente. ¿Cómo es el tema? Contame tu historia, a ver. Yo te voy a decir, yo te voy a decir mi versión. Yo en esa casa vivo hace, digamos, no sé, una semana por ahí. Y el primer día que me mudé en la casa, agarré y tuve que pasar todos mis autos, que tengo todos los autos drift, que de hecho nos conocimos las carreras nosotros, como ustedes saben. Y guardé todos mis... Perdón, guardé todos mis autos allá y ese mismo día vino un loco con una bolsa en la cabeza diciéndome qué mierda hace en mi casa, no sé qué, ta, 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 ta. Me golpeó en la cabeza con un bate, me metió una media en la boca, me puso una bolsa y me ató de mano y no me acuerdo más nada, compañero. Después me detenté todo golpeado. No, tranquilo, Ruso, tranquilo. ¿Te molestaría? Sí, yo vivo ahí. Pero vivo ahí hace una semana. Aquí hay algo que no cuatra acá. Aquí hay algo que no cuatra. Pero hace una semana, vivo ahí. ¿Qué, qué, qué, qué le digo? Pues te voy a decir una cosa. Matías, Matías, chuto. Ahí hay una habitación de tortura. Hay una sala de carretas llena de mierda. Sí, no, sí la hay, sí la hay. Ya te digo que sí que la hay. Ahí hemos estado. Bueno, vamos. Que no sabes nada de eso tampoco. Vamos a mostrame. Mira, te voy a mostrar. Vamos para... Vamos, eh. Pero escuchame. Te escucho. Yo no lo quiero molestar ni parecer policía. Pero necesitaría ver una identificación tuya. Vale que sí, compañero. Yo te voy a dar mi identificación. ¿La ves? No la veo por alguna razón. Veo que tenés una katana. ¿Te gustan las katanas? Y sí, soy japonés. Me la viste directamente. Si no me gustan las katanas, compañero, que es japonés hoy. ¡Tírame la goma! ¿Ahí la ven ustedes, muchachos? Sí, sí, yo la vi ahí. Kira Toriyama, loco, un gusto. Kira Toriyama, un gusto, hermano. ¿La devolví, loco? ¿Te llamas? Sí, loco. El Kira, el Kira Toriyama. ¡Tírame la goma! ¡Tírame la leche! Disculpen, tengo un Tourette japonés, loco. No hay nada contra ustedes. Un Tourette japonés. Tipo, no sé. Tenemos que averricuar esto porque fue duro. Ahí tiene. Fue un día peligroso. Sí, mire, yo estoy haciendo una investigación privada, ¿me entiendes? A mí la única cosa que no me cuadra. Ahora vamos a ir a ver ahí el recinto. Usted me dijo que vive en el primer día. Yo tengo la llave, todo. De hecho, yo no vengo de la ciudad hace un montón de tiempo. Estuve un poco lejos porque ese mismo día realmente me traumó un poco. Y según la policía y los civiles que había por la zona, que había todos carteles de no pasar. Imagínate que en tu propia casa haya eso. Yo, bueno, me fui un poco de la ciudad un tiempo. Pero ahora volví cuando está todo más tranquilo. ¿Entendés? Y quería hablar. Obviamente. Ni siquiera sabía que era vos. A mí me dijeron que había un par de víctimas adentro. Lo único que sabía es que estaba Beto. Me dijeron que había uno que era un viejo que se llamaba Beto. Después lo otro no me lo acuerdo. Y salió desnudo, Beto. Bueno, hay una luta. El tema, Kira, es que yo... A ver, si usted estuvo ahí y me dice que le puso una bolsa a la cabeza, como me lo ha hecho a mí. Y le dijo no sé qué cosa. Usted tiene que estar en la investigación policial, ¿no? ¿Cómo la investigación? Usted tuvo que prestar... Claro, usted tuvo que prestar la declaración. Y te voy a preguntar una cosa. Vas a tener que decir todo... Vas a tener que explicar los hechos. ¿Dónde mierda estabas tú? La policía había recorrido toda la casa y a ti no te encontraron. Habrán recorrido bastante mal entonces. Pero vamos, vamos adentro. Yo no tengo nada que ocultar, muchachos. No hay problema, vamos. No puedo entrar, loco, la concha de su madre. Sí, qué mierda pasa. Ahí está. Mira, Ruso. Yo te voy a decir la verdad, compañero. Yo soy mecánico y soy super mega campeón de carrera de drift en Tokio, ¿entendés? ¿Y yo qué tengo que ocultar? Si tengo todo. Tengo más de día auto. Por suerte tengo plata. Me va bien. Sí. Carreros, te encargas, ¿no? Tampoco tengo mucha plata. Me suena que te vi en las carreras esas del día ese. Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, organizo carreras, organizo cosas así de drift, toda la movida, compañero. Vas a organizar una hoy. ¿Querés que organice una? Organizo una. Puedes dar picante, puedes dar... Ah, y de hecho, ¿sabés qué? Ahora me llegaron de Tokio unas ruedas de drift especiales que las puedo poner en el taller. Yo, de hecho, estoy trabajando en el Venice también todo. Entra. Entra muchos malos recuerdos esa casa. Espera. Entra. Tranquilo, venga, venga. Estamos acá dentro. Es amigo nuestro. Ahí viene, ahí viene, venga. Tranquilo. No pasa nada. Muy bien, te voy a explicar una cosa. A ver. Uy, este lugar me trae recuerdos. No, 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 no. No sé si quiero entrar. Te escucho. Tú estabas acá, ¿no? Y apareció un tipo con una bolsa en el saco, dices. Sí. ¿Por qué? ¿Por dónde entró el tipo? Mirá, yo te voy a decir lo que pasó. Yo lo último que me acuerdo es que yo vine acá con un viejo rubio. Y vine con Beto. Con el viejo y con Beto vine. Y estábamos acá. Con Marcos. Que este es... ¿Marcus se llama? Sí, Marcos, que parece mostaza Merlo. Bueno, yo los invité a mi casa, a mi humilde morada, a todo. Vinimos para acá. Se sentaron acá y yo les dije que me esperen. Cuando vengo por acá, abro esta puerta. Vengo a mi oficina a buscar algo. Y acá mismo estaba sentado el de la bolsa en la cabeza. Ah, o sea, el tipo ya estaba adentro. El tipo ya estaba adentro, exacto. Estaba sentado acá. Vale, vale. Me agarró eso. Eso puede te cuadrar mejor la historia. Y cuando me agarró, tenía una bolsa en la cabeza. Tenía un machete. Sí, sí, me acuerdo. Y bueno, tenía armas. Tenía de todo el sujeto. Igual a mí me chupan huevos. Porque yo me reparo de mano. Me reparo de mano, pero bueno, qué sé yo. Yo sé karate, kung fu, todo. Pero me agarró desapercibido. Entonces me ató las manos y... Bien, entonces te ató las manos y vos estabas en este lugar. Yo estaba acá, pero me pegó un palazo. Y cuando me desperté, no me desperté acá. Yo me desperté afuera. ¿Y cómo fuera? A ver, esto es lo que no encuentra. ¿Dónde estabas? Ahí es algo raro. Toda la situación. El tipo no pudo salir de acá porque acá fuera estábamos nosotros. Estábamos entrando. Mirá, eso me lo van a tener que explicar ustedes porque yo no le estoy mintiendo. Y lo único que me acuerdo es que me desperté afuera. No sé cómo habrá hecho. ¿Fuera dónde? ¿Dónde? Si quieren le muestro a la casa y les muestro de las puertas. Les muestro todo. Si se despertó afuera. Miren. Si se despertó afuera, ruso. Puede ser que tenga lógica porque la bolsa en la cabeza lo puede haber trasladado afuera. O alguien, un socio de él. El tema es que, de ser así, no solamente, Beto. Nosotros tenemos las cámaras, ¿me entendés? De la gasolinera. Acá enfrente. Miren, miren. Lo podemos corroborar en las cámaras. Vamos a creer lo que dicen. Acá hay una puerta trasera. Que miren ahora, intenten pasar. ¿Ve? Sí. Sí. Uh, a la mierda. Claro. Ah, usted despertó acá. Uh, esto, claro. Aquí no darían las cámaras. Uh, no sabía qué es. O sea, yo no me desperté acá. Yo me desperté acá. Acá me desperté yo. Uh, acá. Estaba ahí tirado. Nah, tiene sentido entonces. Sí, porque Beto no lo vería porque estaría en otra habitación o cuando estábamos todos a la mierda. De hecho, si ven ahí en la punta, se ve un poquito rojo. Eso es un poco de la sangre que tenía en la cabeza. De lo que me habían pegado. Sí, tiene sentido. Bueno. Bueno, puede ser entonces que el asesino de la bolsa ese tenga un socio. Sí. Porque si no lo trasladó él, porque vos estabas con él, alguien lo trasladó acá. No, ya, es bien. Eso también es cierto. Aparte, ¿qué tiene que ver con tu casa? Porque ahora te vamos a enseñar, si no has visto, hay una habitación como secarretta dentro de tu misma casa y tú no tienes ni idea de eso. ¿Cómo no vas a tener ni idea de eso? Eso ahí ya me parece que está mintiendo vos. Te habrán metido una droga y... No, Kira. No, 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 no. Mi trogo es mi trogo. Chame una cosa, Kira. Me faltan dos dedos a mí. ¿Me entendés? Quien la sufrió más que nadie soy yo. ¿Y quién quiere encontrar el asesino de la bolsa para hacerlo concha? Soy yo. Me ha... Lo metió en una cajita, el hijo de puta. Yo también lo quiero hacer, concha, compañero. Que este pensaba que entra cualquiera a mi casa, compa. Yo no soy ningún... Pero puedo hacer un... ¿Sabes qué? A ver, creo que erra por aquí. Sí, aquí erra. ¿La cajita? La tiene la policía, Kira. Con mis dos dedos. Era por acá. Erra, erra. No me acuerdo. Acá era, sí. Era detrás de este biombo. Pero esto no es una puerta. Sí. Mira, empuja fuerte, empuja fuerte. Empuja fuerte. O sea, debe haber una puerta al otro lado de acá. Pero acá yo no estoy viendo ninguna puerta. Debe haberla, sí. Pero hay que abrir esto, como sea. Está muy fuerte. Estará cerrado. Está bloqueado, está bloqueado. No, pero... Ayúdenme, ayúdenme a correr esto, entonces. Sí. A ver. A ver. Ay, cabre rápido. Ay, cabre rápido. Yo puse dudado, era dado. ¿No andan los dados? Por acá, por acá. Acá está, acá. Se escucha madera. ¿Viste? ¿Y esta puerta? ¿Viste que te dije que hay una puerta? Ahora entró por acá el hijo de remil puta. ¿Qué puerta? Es lo que te estamos diciendo. Acá atrás hay una puerta. No lo puedo creer, compañero. ¿Y cómo mierda? Igual... Fíjate si no encontré la llave por ahí en el piso. Igual parece bastante... Bastante... Tellada esta puerta. ¿Creéis que podemos forzar esta puerta? Es una puerta... Vamos a intentar ver. Tú sabes, ¿no? Tú tendrás que saber de mecánica y eso. Igual conoces de abrir puertas. Que podés ver detrás de esa puerta. Sí, o sea, yo... Yo puedo ver si tengo... ¿En serio? Si tengo algo ahí para romperla. Pero me parece que está... No sé. Se va a complicar, pero a ver si encuentro algo acá. Che, tiene pinta de estar sellado esto. Esto hay que venir a... Esto hay que hacerlo mierda de alguna manera. Porque ahí están todas las pruebas de los crímenes. A ver, córranse, loco. A ver, voy a ver si con la katana de la dinastía Ming, del clan Uchiha, le puedo hacer algo. A ver. Está complicada. Hay cosas muy duras. No veo la llave. No encuentro la llave. La llave. ¿La tiene la escondida o la tiene el tipo? Pero es raro. ¿Cómo va a tener? ¿Por qué va a tener? No, igual tala. Yo no duermo nunca más acá. La concha de su madre. Y porque capaz que es el dueño de la casa. No es mi casa. Sieta no es mi casa. ¿Desde cuándo estás viviendo acá? De hace una semana te dije. Si yo soy de Tokio. Llegué hace un par de días de Tokio, me traje todos mis autos y necesitaba una casa con garaje grande para guardar mis siete, ocho autos de drift. Yo ya le dije. Yo soy mecánico en el Beni. Organizo carrera de drift. Carrera ilegal, obviamente. Ah, claro. Es otra cosa. Es complicado, es complicado. Igual tranquilo, Ruso, porque tenemos un amigo que se descuidó un poco el de la bolsa. Y quédese tranquilo usted también, que lo vamos a encontrar. Ya tenemos el número de teléfono, lo podemos localizar. Bueno, de una entonces. Así que ese amigo no puede llegar a proporcionar gran información, Ruso. Sí, puede ser. Pero hay que... A ver. El tema es que pensaba que era... Él pensaba justamente que era todo parte de un cine, viste, una película y cosas así. ¿Quién? Rodriquito se llamaba, eh, Rodriquito. Sí, un amigo. Que parece ser que le vio la cara al tipo, ¿sabes? Ah, ok, ok. Bueno, ese nos puede ayudar, entonces. Ese nos puede servir. Claro, a llorar un montón, olvidate. A ver, yo no lo pude ver al tipo, porque a mí me hizo... Mire, le explico, porque usted no vio la secuencia. A ver, entendés. A mí me cortó una vez el dedo, con una cosa muy traumática, puso la música del exorcista. Le dije, por favor, que pare, que no le haga daño a Rodriquito. Y a Rodriquito, como tiene un par de problemitas, le faltan un par de caramelos en el frasco, ¿no? Por eso siempre está pidiendo caramelo. Le decíamos que era básicamente... Él era el director de cine. Ah, lo trató de pelotudo. No, 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 nunca. Nunca lo traté de pelotudo. El tema es que el pelotudo, que está diciendo usted, en un momento se descuidó el maleante este. Claro. Porque a mí me hizo quitarme toda la ropa, yo estaba virando la pared, me hizo sacarme la máscara y me hizo ponerme la ropa de él y la máscara de él sin verlo. Pero Rodriquito lo pudo ver. Aparentemente, por alguna razón, también tiene su teléfono. Así que quédese tranquilo, lo vamos a encontrar. Bueno, entonces... Entonces, entonces eso sirve. Sirve para encontrarlo. Obvio. Más bien, más bien. Nosotros más que nadie... Señor... Tarram, me están llamando. Gira. Sí. Nosotros más que nadie queremos encontrar ese hijo de remil puta. Y créeme, que si lo encuentro... Yo le voy a devolver el mismo favor. No lo voy a matar. Yo no sé de dónde sobo ni cómo te criaron, pero a mí me llegan a cortar dos dedos y yo le corto la cabeza. Yo no se la devuelvo igual. Yo se la devuelvo el triple, compa. Y ese chabón, si te lo hizo, te lo hizo en mi casa. Y si yo lo llevo a cruzar, le voy a cortar los dos dedos, pero para meterse en el orto antes de matarlo, ¿me entendés? Está muy bien, está muy bien. Escuchame. Me gusta tu código. Yo lo que te estaba diciendo es que no lo iba a matar. Porque matarlo sería darle el gusto. Yo lo voy a torturar. Yo le voy a cortar los dos dedos. Se lo voy a meter por el ojete. ¿Entendés? Después voy a hacer que se coma su propio dedo que se lo acaba de meter en el ojete. Posteriormente a eso voy a agarrar una katana y se la voy a meter por el recto. Y después le voy a cortar la verga a ese hijo de remil puta. Le voy a cortar las dos manos. Vamos a ir directamente a llevarlo a un lugar público. Lo voy a desnudar y no me importa si yo voy a caer en cana. Lo que me hizo a mí la va a pagar. Sí, compa. Hay que romperle bien el orto. Pero con su propia pija, ¿entendés? Se la cortamos y se la rompemos en el orto y lo empalamos, hijo de mil puta. Pero a mi casa no entra nadie, loco. Eso mismo, Kira. Eso mismo. Ya lo vamos a agarrar. Y quedate tranquilo que a vos te vamos a liberar de cualquier tipo de cargo. Olvidate. Yo en todo lo que pueda ayudar, loco, ustedes... Pues bien, ahora tenemos un tremendo quilombo con unos tipos. También tenemos otro testigo. Eso es lo peor de todo. Tenemos otro testigo. Ah, ¿sí? ¿Quién? Pero bueno. ¿Quién es el otro testigo? No le puedo dar información porque me pidió anonimato. Pero si estamos trabajando juntos, compañero. ¿Yo sabés todo lo que siga que haya pasado en mi casa? Pero es que está en la cámara... Está todo registrado en las cámaras de la IDF. Ah, ok, ok. El tema es que ese testigo fue a testificar a la policía. A mí me notificaron el tema del anonimato de la policía, pero no me dijeron quién es. Pero en caso de que yo vaya y presente una denuncia formal, de alguna manera... Cosa que ya me tomaron declaración. Porque imagínense, a mí pensaban que yo era el asesino. Me mandaron en cana y todo. Ah, se te repudrió entonces, compañero. Y sí, yo tuve que demostrar que no era el asesino. Y claro, me sacaron dos dedos. Y cuando se dieron cuenta del ADN y todo eso, se dieron cuenta de que yo era una víctima. Está bien, entonces, compañero. Pero bueno, ese testigo es anónimo. Hola. Y está a protección de testigo. ¿Quién? ¿De quién hablas? Y yo lo conozco. No, es que no sé quién es. Es un testigo anónimo que está ahí en la comisaría. Hay que ver entonces quién mierda es y preguntarle todo lo que sepa. Pero ustedes ya saben, loco. Lo que necesiten de mí, yo colaboro. Si quieren entrar con la policía, la casa, todo lo que quieran, no sé. Bueno, con la policía no porque estoy lleno de droga. No le voy a mentir. Sí, no te preocupes. Yo tampoco quiero colaborar con la policía. Yo también ando armado, loco. Yo le voy avisando para que ustedes sepan, loco. Yo... No, no, aquí nosotros también. La policía no nos llevamos. Llega entrar a la policía y pintan los tiros acá. Yo, Kira, soy un tipo con código, ¿me entendés? Yo no fui a la policía a seguir reclamando y denunciando nada. Esto lo voy a arreglar yo por mi cuenta. O mi muchacho. ¡Para! 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 ¡Trevendo, tremendo, tremendo! Che, me dijeron que en unos días vi que había una pelea, loco. Yo soy del dojo... ¡Es sí, el martín! ...del dojo Yatsabutsa, loco. El profesor Yamamoto, ¿eh? ¿Tú peleas? Yo recontrapeleo, compa, pero mi habilidad de pelea sobrepasa la de cualquier mortal, loco, porque yo fui entrenado... Mira, podríamos hacer una pelea hoy. ...de buchito en la montaña, loco. En el norte, ya un mink. Y yo entrenado. Que le pegue el japo al tarrapito. Le digo que venga y que le parta la boca al tarrapito. ¿Qué te parece, Matido? ¿Qué tarrapito, loco? El que está atrás del pito. Yo rompo bien el orto. Hay un tarrapito que nos tiene bastante... No para de liar el IDF. ¿Cómo se llama, loco? No sé, le llamamos tarrapito. Algo de Tirri se llama, ¿no? Mirá, loco, yo no voy a andar mintiendo. Yo ando, aparte de la carrera y de todo eso, tengo mucho contacto, pero también yo... Me ando joseando, como quien dice, ¿entendés? Ustedes, si no se quieren hacer la mano, me pegan un tubasto y yo ya sé qué hacer, ¿entendés? Le busco información, me dicen que le lleve a alguien, le llevo a alguien y está todo peor, ¿entendés? Hace una pelea contra el trapito hoy mismo. ¿Hoy tiene una pelea contra el trapito? Sí, le hacemos una negociación. Que se juegue toda una pelea. Uh, esa es buena, pero ¿está todo bien o todo mal? Porque de última ustedes tienen la reunión. Si pierde... Uh, ya sé. Está todo mal. Si pierde, nos da... A ver, nos da 200K. Mira, si gana, si gana, se libra de que le metamos un tiro. Y le dejamos libre, feliz. Y si pierde, pues ya la hacemos pija, no sé. Lo tiramos al mar cuando... No, que le dé 200K, boludo, porque no hace falta. Claro, le damos 200 lucas, exactamente. Me gustó la de Vero. Que él se la rebusque para conseguir la guita. Y si no nos da en tres días, lo hacemos miedo. Jugamos 200 lucas. No, no. A ver, si gana, lo perdonamos. Si pierde, nos da 200.000 pesos. Y si no nos lo da en tres días, lo matamos. Tremendo, perfecto. 100, vamos a... Ahí está, compa, este es mi número. Te lo giro. Dame, dame. ¿Cómo es la secuencia, entonces? A vos también, pero pásenme el de ustedes, loco. Tú vas a pelear. Eres buen peleador. Yo soy excelente peleador, loco. Del monte... Perfecto, pues mira. Del monte comillaje. Si ganas, te llevas 20 de las lucas que va a tener que darnos. ¿Qué te parece? Perfecto, pero no quieren que... No sé, loco, que en el nombre de la dinastía a mí le corte bien la pija, algo así. Bueno, si se complica, bueno, quién sabe. No sé. A mí me tiene hasta los huevos del tipo, ¿eh? Yo quiero que nos dé plata porque nos hace falta. Y siempre me caga piña, entonces... Rapito, vamos a jugar a un juego. ¿Qué te parece? ¿Qué tal se te da a pelear? Así, con los puños, sin tonterríos. Vale, te voy a poner a pelear contra un japonés. Un coreano, no sé lo que lucha, pero bueno, tampoco lo he visto. Vas a tener que ganar, si quieras, que te dejemos en paz. Que te dejemos ir por la IDF y todo eso. Tranquilamente, volver. No, el laburro no te voy a devolver. ¿Cómo te voy a dejar laburrar el IDF de trapito? Tú eres un loco. El loco es... Es un atrevido mal. Te voy a dejar echar gasolino cuando quieras. Y no te voy a pegar cada vez que te vea. Pero si pierdes... Che, ¿ustedes lo conocen al Tito Calderón, loco? Sí, lo conocemos. ¿Sabés que llega a la ciudad, que no lo veo? Yo le salvé la vida a él hace como cuatro años. Le pegaron tres tiros, loco, y todos lo abandonaron. Y yo fui el único que me quedó, que me quedé ahí, loco, para ayudarlo. ¿Qué te parece? No lo han nombrado. No lo han hecho literalmente un tipo oriental, pero no se acordaba el nombre. Lo había salvado hace cuatro años. No se acorda el nombre, el hijo de mil putas. Es un hijo de puta, boludo. No, él repiola, el Tito. Ah, el piola, la masa que habla con mucha gente. ¿Cómo no se acorda del que le salvó la vida, loco? Si no fuera por mí, ahora sería Tito el muertito, loco. Que respete. ¡Ay, un guapo! ¡Tilame la cama! Mirá, cuando nosotros le planteábamos las cosas, él dijo que si eras vos, que por favor no te matemos, bla, bla, bla. Yo estoy realmente, con tu historia, a mí me convenciste, ¿me entendés? Si era yo. Ah, que ustedes dudaban de mí, la concha de su madre. ¿Cómo van a dudar de mí? No lo puedo creer, loco, ¿eh? Yo le hago la de cuarta, lo que yo le tengo de mí. Para, Kira, Kira. Claro, eso es raro. Ponete en mi lugar, me cortaron dos dedos, en este domicilio. Resulta que es tu casa. A ver, es tu casa. Es que alquilando acá, sí, ya, ya. Y no sabemos nosotros. Tiene una habitación secreta con, no sé, salas de torturos. Sí, eso igual habría que verlo, loco, que tan secreta es. Voy a ver si puedo llamar a alguien para que la abra. Parecía que todo eso formaba parte de un socio tuyo, la verdad. De que estabais involucrados los dos. No, para nada, loco, para nada. Nadie pisa mi casa. De hecho, yo me vine de Tokio completamente solo. No tengo a nadie acá. O sea, todos mis amigos se quedaron allá. Espero que algún día vuelvan, loco. Pero yo, por ahora, estoy solo. Es una... A ver, yo no soy policía, ni mucho menos. Pero es bastante convincente en su teoría. Por eso mismo, estamos tranquilos. No andamos sospechando más de usted, ni nada. Pero estamos alertas, lógicamente. Porque a ese tipo lo tenemos que encontrar. Sobre todo también para que vos no se te haga quilombo con ningún policía, ni con nadie. ¿Entendés? Que vos vivís acá tranquilamente. Hacés tu negocio, lo que sea. Y no se tiene por qué meter la gente. Obvio, compañero. Vos sabés, yo estoy re limpio, así que tengo la conciencia re limpia, compañero. No, sí, ya sabemos la historia. La verdad, es una puta, dar un enfermo. No sabíamos que había una puerta trasera. Pero bueno, esperemos no volver a cruzarles, hijo de puta. O mejor dicho, esperemos cruzarlos. Porque no se puede escapar, así como si nada, ¿entendés? No, se va a escapar. No se va a escapar por él. Bueno, quieras pelear. Yo quiero re pelear. Reto y pa' pelear. Pero estás bien de todo. Mira que nos jugamos mucho. Con este combate. Ah, vale, compa. Yo estoy más que bien. Lo rompo la gorra ese. Perfecto. Vamos a ir por él. Y le vamos a llevar al... No al ring de boxeo. Vamos a hacerlo más turbio. En el otro ring. Al que fuimos, Matío. ¿Hay un ring clandestino? El ring clandestino. ¿En dónde? Sí, más épico. En el norte. Pero está cerca. Vamos. Vamos. Yo tengo auto. Le puedo prestar si quieren. Tenemos uno que cabemos los seis. Pero podemos ir. Ah, bueno. No sé dónde está ese. Pero él tiene auto re rápido. Yo tengo auto flama, loco. Eh, de hecho. De hecho, yo antes... O sea, ya está ready el pelotudo este trapito. Sí, me estás perrando en el gimnasio. Vamos a recogerlo. Ah, ok, ok. Porque si tienen cinco minutos extra, le puedo mostrar ahí cómo se cambian una buena rueda de drifting, loco. Ah, pues también tenemos. Que está cerquita eso. Después lo podemos hacer. Si la pelea va a durar poco. Y yo tengo fe, Gira. Te tiro mango por vos. Y por mí, si yo estoy en la pelea, más vale que va a durar poco, compañero. Sácanos unos autos. ¿Qué color te gusta? Ruso, rosa, verde, blanco. Un verde, un verde. Un blanco, un blanco. ¿Blanco te gusta? ¿Te puedes venir de público? Sí. Tres autos tendrían que ser en total, ¿no? Uno, dos, tres. Uh, este está tremendo. Este es para Verónica. Bueno. Pulo otaku. Yo no soy otaku, pero bueno. Vení, subíte a mis autos si querés. ¡A la mierda! ¿Cuántos autos tienes? Con todo ganado, compa. Todo ganado en carrera, en carrera ilegal. En Tokio. ¿Qué, te lo querés vos? Sí, ese mismo. Muchas gracias. Cómo le gusta es prestar autos acá, por mal, ¿no? Igual le presté todo lo más que... Vale, cualquier cosa, entra. ¿Tienes radio? Yo voy con este, loco. Uy. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Está tremendo ese. Sí, tú me oyes a mí. Ah, sí, pero me fui como al más allá un segundo, loco. ¡Guata! ¡Tilame la cama! ¡Juego a la mierda! Vale. Eh... ¿Tienes radio? Eh, creo que no. Pues a la mierda, entonces. Bueno. Sígueme, sígueme. A ver. Tengo radio ruso. Sí, sí que... Vale, met... ¿Qué radio le damos al Japo? Nos vamos a la 1... A la 13. Vale. VTT la 999. ¿Me escuchan? Sí, estamos acá. Perfecto. Vamos a recoger... Vamos a correr... A por el... El trapito. ¡Vamos a hacer un pie adelante! A este le puse rueda de drift, gente. Mirá. Ah, está driftando más de lo que driftiaban. Estamos todos acá, ¿verdad? Sí. El otro es mejor, sí. El otro es mejor. Me perdí. Ruso, estás muy rápido. Ya me perdieron. A tu derecha, a tu derecha. Te estoy viendo. Derecha. Por acá, por acá. Igual está ido, boludo. Tener toda la caravana de los autos aquí japoneses. Oye, estoy yendo dirección al gimnasio. Dale, no chico, que ruso. Estos autos son caros. Que tengo yo, corre. Los autos son muy que tú, compadre. Todo recto, todo recto. Acá, Fred. Aprovecho, loco. Aprovecho, loco. Aprovecho, loco. Aprovecho, loco. Estoy cristiando y soy japonero. Seguimos, ruso. Aprovecho. Eh, seguid. No se dejen mucho. Tengo que poner un tema. Tendrán las luces. Tendrán las luces. Tendrán las luces. Tendrán las luces. Bajale un poquito Ruso, bajale un poquito Corre Es el más rápido de todos Ruso El Cosmo Uuuu, alto La rompí ahí Hace el coche, ¿no? A ti, tu Tu nuevo empleado manda anuncios Cada dos minutos, ¿eh? Quiere cliente Después le digo, después le digo Un auto se quedó atrás Está bien, está bien, soy yo Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Lo subimos arriba del camión, lo robamos todo Uno se pone adelante, uno se pone atrás Dos por abajo ¿Qué no íbamos a la bostia, loco? No íbamos a impartir con FU Ah, tenés razón, perdón, perdón Me flasheé, flasheé en Toretto Loco, hay que poner un buen tema, loco No podés manejar autos así Se han escuchado un buen tema ¡Pará, puta! Eh, amigo, más respeto Un respeto, te pido nomás No me choques, puta Me dijeron que eso significa amiga Amiga Acá en Argentina ¿Puta? No, no O sea... Puta sí, bro Con B Puta está todo bien Con B, con B Ah, el Tito me dijo Yo había entendido que era puta, boludo Digo, con B, con B Ah, ok, ok Entonces te lo voy a decir como en mi idioma Uy, ¿qué hicieron para qué te voy a... ¡Escorra acá, escorra acá! Para alguien se quedaron un poquito atrás Gol, muy larga era la palabra Giren, 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 giren Bueno Quizá no es la manera más eficiente de girar Las nuevas ruedas drift Vaya No drifté a tanto igual Para haberle puesto las ruedas esas No hay, chicos Seguimos por la ruta de donde te desviaste Ahí estamos Uy, la concha de tu madre ¿Cómo me hace mierda un cuatriciclo, boludo? ¿Qué auto es una pinta? Igual está bueno, ¿no? El Japo se está haciendo amigo de estos La vela que le espera a estos killer, ¿no? Los perdí Se fueron para la... Ahí está, lo encontré Todo derecho, derecho Y acá llegamos Si dan derecho, me van a ver a mí ¡Giren acá! Ahí está el capiceto ¡Ya vivo! ¡Corran, te pinta! Nos vas a tener que cerrar Vamos a tener que cerrar todos Los vas a tener que cerrar todos ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! Amigo, ¿no hay garage acá? ¿Hay? Ah, no sé, es acá al lado Yo te lo abro, reina Estamos viniendo al estadio Bueno, ya fue Amigo, yo decía porque capaz que la grúa se lleva a los autos Uh, no me la contan, Dinopla Uh, puede ser, puede ser Pero hay un garage acá al lado, si te fijas en el mapa Pero no sé dónde ¿Es un garage? Sí Sí, al lado de la tienda es el garage Espera, hay que llevar a un garage, a los autos, subid Por si se los lleva a la grúa Bancame que me fijo si es un garage usable Sí, sí, andan Tenés que guardar boay, te acerco uno Es un garage, es un garage Sí, lleva este si querés Ah, venga Chicos, agarrar autos, que hay que ir al garage No, es uno solo igual El chino se repara de mano Y lo va a cagar a Paloa el trapito Miedo, Verónica Miedo no, ¿por qué? Escúchame, no barajamos la opción de tiros, ¿ok? Vamos a ser fieles a dejarlo vivo al muchacho ¿Catanazo? No Eso es cosa del rapo, yo sí El tipo muere, pues ha muerto Claro, ya ahí la arregla te voy ¿Tú y yo? Tengo unas ganas de... I wanna wait to another me Ah, anímate, anímate Eh, decíle al trapo que guardes su auto, ¿no? Que la chupe ¡Cuara! Bueno, bueno, bueno Ah, qué rey vieja Si yo pasé por ahí Me pegaron, loco Bueno, pero no tenés que pasar por ahí Pero no pasa nada Ahora justamente la idea de esto Es Darte la posibilidad ¿A qué le tengo que romper la cabeza, loco? ¡Guau! ¡A la azul! ¡A la azul! ¡Tira! Mirá Nosotros somos gente buena Y no te queremos tirar al río ¿Me entendés? No somos así Entonces acá la cosa va a ser bastante simple Vamos ¿Qué querés saber? ¿Si ganás? ¿O si querés... Si vas a perder primero? ¡No sé, loco! ¿Por qué me traen acá? Ah, estás llorando ya Y ni siquiera lo cagas cajetadas No, 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 no No, 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 no Tranquilo Trapito No, si lloras pagas el doble Si lloras pagas el doble No llorabas así cuando me cagabas a piña ¿No, Gil de mierda? Ahora llorá la concha de tu madre Amigo, más respeto que es una unicha Claro, amigo Respetá 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 No vas a desconocernos Trapito Mirá, cosa es simple Mirá, bueno, te lo voy a resumir Si vos ganás Sí Este temita de ir a la IDF ¿Ok? De que no podés pisar la IDF Se levanta ¿Ok? O sea, vas a poder seguir llenando la IDF No laburando Pero vas a poder ir Y pasar por la IDF Obviamente Sin hacer disturbio Si hace disturbio Estáis incumpliendo la otra parte del trato Igual yo ya lo estaba haciendo Me dijeron que fue un viejo de mierda Con una copeta a buscarme Dice que quería cagar al trapito No sé No me enteré de eso Eso es si ganás ¿Ok? Y obviamente no te vamos a pegar un tiro Porque La cosa que es así Trapito Vos habías dado tu palabra Y nosotros confiamos en tu palabra No había ningún tipo de problema Y sin embargo me entero Que hora después Y otro día Estabas en la IDF Haciendo quilombo Y pegándole a la gente Mirá como estoy Yo lo agarro al chino este Yo te voy a caer a palo Entonces Trapito De ser así Entendés que te tenemos que pegar un tiro ¿Verdad? Pero somos gente buena Y no te vamos a pegar un tiro Te estamos dando esta posibilidad Así que para hacer la corta Si ganás es eso Se te levanta esa restricción Y hacemos como que acá no pasó nada Pero si perdés Nosotros necesitamos una indemnización Por toda la guita perdida Durante todo este tiempo Y además por los gastos médicos De mis empleados Así que vas a tener Tres días Para juntar 100 mil dólares Una semana Dale una semana Está bien Está bien Seamos buenos Son buenos ustedes Yo ya les hubiese cortado el pecho Con una katana Este gil de mierda Te voy a rentar la cabeza Bueno gato dale Mandales y sopiolás Tienes que juntar 100 mil En una semana Y además No podés volver a pisar En serio La IDF Y esto te lo estoy diciendo En serio ¿Ok? Ni batazo Ni comprar un combito Aunque te muera de hambre Anda a otro lado ¿Queda claro el acuerdo? Está bien vieja Bien Otra cosa Solamente Puño limpio Se me pida disculpas Callate Verrónica Traicionera Es putida ¿Qué es traicionera? Más respeto Que es una Malojo Más respeto Que es una Unichan No os pegáis Antes de tiempo Que os vais a acertar Más respeto Con unichan Mi mujer se fue Con los negros Loca ¿Qué pasa el carajo? Y bueno Y después que pierdas Se va con un japonés Pedazo de corneta Vais a pelear acá Ahí abajo La voy a hacer Probar todo el micropene A tu mujer Hijo de puta ¿No hay caca ahí abajo? Van a tener que gritar Porque si no No nos vamos a escuchar Ahí abajo van a pelear El japonés Tranquilo Que te grita sí o sí Ahí estás japonés Te voy a hacer hablar En español Pedazo de gato Te voy a castigar Tarado Te voy a meter Un agujero en el boxer Ese de corazoncito ¿A quién le querés pegar con eso? Mirá Te caes todo Los pedazos de shiome Más vale que te parés De mano que hola compa No pasa nada Seguramente el japonés sabe Vos sabés reanimar gente ¿No? Japonés Por cualquier cosita Yo soy mecánico Pero sí Le hago una respiración Katana cuello Y si muere Muere ¿Te sentís bien trapito? Bueno ¿Qué onda loco? Mucho trapito Cuenten hasta día Entonces Sí Empezamos todos Escucha Dime Últimas palabras Pará Pará Igual Nadie tiene Nadie tiene un parlante Para poner música Loco Porque me gusta Escuchar música Bien hardcore A mí Loco ¿No? Yo sí Pero Devolver Yo te voy a hacer Escuchar Los pajaditos Compa Voy a poner música Voy a poner una música Bien piola Para Para una buena batalla Tranquilo compa Devolvemelo No Qué importante Para mí Este Más vale Loco Bancame Que Bueno ¿Qué tema Puedo poner Gente Uno Piolita ¿Eh? Uno Uno El de Dragon Ball ¿Eh? A ver Es una mierda Che Che Lento Me anda Esta pija Boludo ¿Qué? Nada Anda cagada amigo No tengo suerte En verdad Esto está épico Deberíamos haber traído Para hacer más combates Deberíamos haber traído gente Para hacer la apuesta Pero bueno Podemos hacer llamadas Hay un lugar Arriba De VIP Pero no se ve nada Poné la música De la Chief Fighter Loco Porque te voy a tirar Cada poder La goma me vas a tirar Pedazo de Gil ¿Escuchá algo vos? No, cahuete Te escucho así ¿Escuchá la música vos? ¿Mejora la reina de esto? Escucha la música Tres En cuatro En cuatro Lo voy a poner Este bigote de leche Dale loco Chino Vení que voy a ¿Qué? Chino Andá al dentista A pedir turno antes Porque te voy a bajar Toda la muera Andá al proctólogo Porque te voy a romper El hortiz Co de puta Combate al deporte 3 El primer combate El 10 Un grato De cerca La tracu Chalá El chalá Lo importante Comienza el combate Chino de miel La concha de tu madre Gato Chalá 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 Ay uke Chalá Chalá El chalá Primero para el japonés Me hagas bien Ahora un harakiri Falta otro compañero Está el mejor de tres Has ganado el primero Si ganas del segundo, ya ganas En mi clan le cortábamos la cabeza A estos giles, pero está bien Como ustedes digan A ver si le puedes hacer Que descanse un rato Que esté bien Descansa tú también, ya sabes Y el segundo combate Una curita ahí Al 145 y al 120 Y vamos a empezar el segundo combate Que trapito te han puesto para llevar Vaya trapito seco Yo te dije Nadie puede contra mi ruso Estaba red del vino anoche Y bueno, ando con mi saca Pero te voy a romper todo Ya sabes que si pierdes este Se acabó ¿Puedo poner una música yo? Dale loco, pon una vos A ver qué pone Con la de Dragon Ball Le rompí la cola este A ver qué pone No sé Importate, importate Raúl te da poder Ni lo que se nota Esto podría ser el último combate Si, si ganas el japonés Estaría bien que Rapito Rapito no debería de 100.000 Estaría bien, ya sabes, ¿no? Ya sabes En plan, sabes ¿Entiendes lo que estoy queriendo decir? ¿De qué hablan, chicos? Puede ser el último combate Che, una pregunta, loco Una pregunta Esa es pico siempre Pero bueno, ya te jodulo ¿Qué pasó? En caso de que le rompa el orto Que va a ser obvio Que le voy a romper toda la cola Este es mogólico Digo, este es tonto ¿Qué onda? ¿Lo matamos? No, no, no Tengo la que Tengo la honorable acá en la mano Bueno, no sé Esta es la del hospital, ¿no? Esta es la del clan Uchija, compa Cerramos en el hospital Y nos den los 100.000 dólares Esta semana Si no, ¿quién nos va a pagar Los 100.000 dólares? Bueno, pero la apuñalo un poco, loco Algo de castigo tiene que tener Este, en mi clan, loco Hacemos todo honorable, ¿entendés? Ahí te lo dejamos a vos Hacete cargo a vos Ahí no hay problema Ahí son libres de hacer cualquier cosa Mientras pague el gil este Si quieren lo llevamos al hospital, loco Yo me hago cargo Pero al menos un riñón Le quiero sacar Adelante, compa ¿Qué pasa? No anda La tenés que levantar La tenés que levantar Y volver a poner, amigo Levantala Una gana de cortarlo En mil pedazos A este, loco ¡Hola, bro! ¡Hola, bro! ¡Hola, bro! ¡Qué música de mierda, loco! Ponete una en japonés ¡Hola! ¡Dale, mandale cumia al consejil! ¡Vamos! ¡A ver, cabrón! ¡Ya vengo! ¡Estamos listos! Cuando levante la mano Se puede dar zurra ¡Tú, nos va al palco! ¡Y le damos loco! ¡3, 2, 1! ¡Dale, dos, 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 dos! ¡Y ahora es mierda! Pedazo de gato Te regalaste, Gil Parate de mano Mandale, mandale Mandale mecha Mandale cumbia ¿Sos guapos? ¿Sos guapos? ¿Somos todos? Mandale cumbia, chino Guapo, traquetero Parate de mano Parate de mano Ah, ligate Yo cuido coche Así vos Ah Vamos, vamos Aguante la cumbia Me ganó Con el poder de la cumbia Uh, la música se animó Eh, trapito 1-1 Se viene el combate final Bueno, bueno Va a estar interesante ¿Querés que te pete el celular, compa? Vas a ver la concha Tu madre Ahora me toca a mí Pone un tema Bueno ¿Querés que te pete el teléfono, compa? No, gracias, compa Pero de mi época también Yo creo que a mí me gusta más el folclore Che, ¿cómo? Ah No, para La tercera me parece que tiene que ser Yo tengo una buena canción para la tercera Bueno, ponela vos, entonces La pongo, la pongo de él Vamos a ver, vamos a ver ¿A usted le gustan las motos? ¿Qué pasa, gil de mierda? Chino, yo no tengo nada personal con vos Pero te voy a tener que arruinar a palo, loco Yo tampoco, compa Pero vos sabés Yo soy un tipo honorable, loco ¿Qué pavo le debe al filete? Ninguno, compa Lo conocí recién Pero, qué sé yo Va, lo conocí hace un rato Pero, no sé, compa ¿No te pagan, loco, vos? No, me pagan, compa Solamente que tenían dudas, sospechas sobre mí De que yo era otra persona Entonces le estoy demostrando Que soy un tipo confiable ¿Entendés, compañero? Imagina Mirá, tenés cuidado Porque este que es tremendo, boludo ¿Cuál, loco, cuál? Te dice la Verónica La Verónica Después la Verónica Te quiere chamoyar Y el otro, el tremendo bandido ¿Cuál es, bandido, compa? El ruso, el cagüete ese ¿Ah, sí? Sí, tenía una peor Ay, puta, boludo ¿No le puedo dar yo? Te voy a arrancar la cabeza Te voy a arrancar la cabeza Gracias. Gracias. ¿Te acordás bien lo que tenés que hacer ahora, verdad? Y ahora no podemos ir más al QF, loco. Pedirle disculpa a la Vero y una cosa más. Chuparme la pija, ¿no? El micropene no se va a chupar solo, hijo de puta. Ahora no debes 100.000 dólares. ¿Cómo que le debas 100.000 dólares? ¿Cómo que querés que pagues, loco? Pues la borrada. Tienes una semana para conseguirlos. Una semana. Puedes hacer pedidos, te dejamos libre al meredillo. Vos haces lo que quieras. No sé que te vamos a hacer pija y ya te vamos a mandar al Japo. Y el Japo no va a ir a pelear, va a ir con la katana. Uy, qué es lo más. Uy, qué es lo más. Bueno, está bien, loco. Yo le voy a recatar ahí, está tranquilo. Son esas tres condiciones. La verdad, confío en tu palabra, trampito. Ahora, Japo, es todo tuyo. Vanga, vanga. Vanga, vanga. Che, loco. Pimpo, hazle. Puedes hacer la fatality. Vanga, vanga. Vanga, vanga. Te voy a romper todo. ¿Ah, sí? Te escucho las disculpas. Te disculpame, Verónica. Te pido las disculpas. No me volví a insultar más, guachín. No me volví a pegar más. No te volví a pegar más. No te regalé. Si quieren, dejame sola con este. Me quiero divertir un poco. Sí, diviértete. Vamos hasta arriba. Dejamos, estamos arriba. Nosotros nos vemos. Escuchá, pará, 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 pará. Pará, pará, tonto. Quiero hablar, quiero hablar. Quiero hablar. ¡Ah! Escuchá, compá. ¿Qué pasó? ¿Querés peleá? Escuchá, compá. ¿A quién le tenés más bronca esto vos? ¿A quién le tenés más bronca? Al ruso. Yo te lo puedo llevar a donde vos quieras. No quiero partear medio. En milanesa también tengo ganas. Lo puedo llevar a donde vos quieras, pero vos no tenés que decir nada. Escuchate. Bueno. Hablá de... ¡Ah! 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 ¡Ajaja! ¡Ajaja! La cucha. ¡Ajaja! La banca este loco. ¡Ajaja! ¡Pará, loco! ¡Ajaja! ¿Dónde laburabos trapo? Yo soy del cual soy yo. Yo pegaba más con los puños que con la katana. Sí, se me está... Ah, ya entendí. La katana era de papero. La que arrepiaron la tatuada, ¿me lo pito? Yo soy el reverendo blanco. Tenés que hablar despacio, tarado, si no te escuchan. Yo quiero ver la fatality de oro. No quiero matar a milanesa y al ruso. Bueno, compa, yo después te voy a pasar contacto y yo te lo voy a llevar. Pero no te va a salir gratis. Me vas a deber un favor. ¿Escuchaste? Pero acá no, tenés más carpas, pelotudo de mierda. Para, quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto, quédate quieto. Confía en mí, pero esto... Yo no puedo perder la confianza de esto, así que... No le he esperado, eh. ¡Ja! ¡Te hacía el peor la de este, loco! Esto es tres o la de Carlito Boca, pero me parecía que la de Carlito Boca lo iba a beneficiar más al trapito. ¿Cuál era la de Carlito Boca? Tres sesenta, cuatro veinte, cuatro ochenta, siete veinte, mil ochenta, cuatro K. ¡Cuatro K! Está buena tu katana, eh, mi perrito. Bueno, hay que llevárselo, mi langa. Agárralo. Nos la llevamos al hospital. Está buena la katana. ¿Dónde la compraste para no ir? ¿Cómo para no ir? Sí, la verdad es que muy afilada no estaba, eh. No, es una poronga. Igual todo es una poronga. Lo único que es bueno es cuando está desapercibido, ¿viste? Si no, es medio como que se retoban. Como que le falla al fin. Agarraste la radio, ¿no, güero? ¡No! Agárrala. Hay que subir. Muy buen trabajo, eh. Muy buen laburo, japo. El laburo, japo. Yo les dije, compa. Yo les dije. Ustedes pueden confiar en mí para lo que sea, muchachos. Es por la escalera, ¿no? No es por acá. No, no es por acá, por acá. Gracias, Mati. Cuando pague acá el trampito, acordate que 20 lucas va para vos. Olvidate, compa. Más vale. Me re sirve, compa. Y si no paga, te lo vamos a entregar, eh. Lo pileteas, lo haces sushi y haces lo que vos quieras. Vengo que te gustan las katanas. Me gusta las katanas, compañero. Me gusta cortar en pedazas de los giles estos. Claro. Mientras que no te guste, Uy, los dedos de noche, tonto. Dedo no, no me gusta cortar dedos. Ah, pero guay. Bueno, a ver. ¿Los autos se los lleva la grúa? No, los guardamos en el garage. Ah, bien, bien. Porque... Somos preventivos. Tranquilo, trampito. Estaba anisando el trapito. Son un par de ahí, Rajunio. No te va a pasar nada. Es una tradición japonesa. ¿Qué hacemos a este entonces, loco? ¿Lo matamos ahora o después? No, no lo vamos a matar. Lo dejamos tirando en el hospital. Si no pagas, lo vas a tener que matar. Nos vamos a darle chance. Tiene ganas de guerra, eh. ¿Ustedes creen que vas a conseguir 100.000 en una semana? Sí, es fácil conseguir 100.000. Además, sin pobres en el negocio de la droga. Está complicado. Saco las naves, Mr. Chetoch. No le dijimos un millón, ¿me entendés? Le dijimos lo que perdimos por la gasolinera, por lo que el lombo quedó haciendo. A ver. Che, espérenme que voy a tener que hacer el gesto de la dinastía Ming, loco. ¿Y esa cuál es? No, diga. No me salió, loco. Qué mierda, estás viendo. No me sale, loco. A ver, te voy a ir. Tranquilo. Ah, ya pudo igual. ¿Y acá podremos viajar más de una persona? Uh, está apagado. Sí, mejor. Córralos, córralos. Dale, yo te ayudo, Ganes. Nos vemos en... Vamos, nos vemos en el hospital. O... O dónde vamos. Ah, necesito que lo prenda. Eh, sí. Pero hay uno de cuatro, creo que no, eh. Mete... Uh... Metelo en cualquiera. No importa. A ver, vinimos en un auto, no pasa nada. ¿Se prendió este de ruso o no? Dejame que lo prenda. No, este no. Este está apagado. Igual había otro auto o no. Ah, sí. El auto del corazón. Ahí va a sacar otro auto, igual. Igual Milanga puede ir atrás. No, igual hay espacio en los autos, blud. Ah, no, ahí estamos, es verdad. Milanga no necesita ir atrás de nadie. Vamos, loco, ¿a dónde vamos? Al hospital, chicos. Dejamos a... Vamos al hospital. Ah, va al hospital de Nino, loco. Sí, me han dejado el maleterro abierto. Tengo también que reunirnos con los corruptos. Tenemos mucho aburro hoy. Yo estoy para secuestrarlo, estos chiles, eh. ¿Qué dicen ustedes, gente? ¿La pico o me hago el amigo? Porque me tengo que ganar la confianza, porque todavía sospechan de mí, esto. Igual si la pico, no la pico como el chino, la pico como el aficino, ¿entendés? Y puedo secuestrar a uno. Y no hacerle daño, pero llenarlo de órgano y llevárselo, que se lo lleve y corte como para que sepan. ¿Qué es el auto, blanco? No me choque. ¿Arra, es tú, Verónica? ¿El que estoy pegado o arra, es tú, Matías? No, yo estoy atrasísima. Hay que girar. Uh, hay que picarse un poco, ¿no? A mí me parece triste un montón. El primero que llegue gana. Nos vemos en el hospital. Ah, pero el mío está hecho pija, hijo de puta. Pero para... Vamos a hacerla, pero vamos a empezar todo del mismo lado, ¿o no? Nos vemos acá en... Las vías. En las vías. ¿Dónde es eso? En el YouTube, en el YouTube. Acá en el YouTube. Pecánico, japonés, ¿no? No he hecho qué, zorra. Es que creo... Oh, mira, vamos a dejar al terrapito ahí en el escidor y hacemos una carrera buena. Ah, pero hiciste mierda la nave. Eh, ¿puedo organizar una carrera de drift show? Si tienen ganas de carrería. Vamos. Y invitamos a más gente acá en la ciudad, loco, y la picamos ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás al final? No entendí. Vamos a ir al hospital y vamos a organizar una carrera. Ok, ok. Yo tengo el verdadero lugar para una carrera, loco. Esperen que va a poner un solo, ¿qué tal? ¿Cuánta publicidad, la puta que te parió? Cosa que vos no haces, Gil. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Eso es... Si te quisiera coger, pero no quiero. Entonces no hago este tipo de cosas. ¿Qué? ¿Por qué me querrías coger si me regalas un auto? Solamente podrías regalármelo por ser una buena persona. Pero vos solo pensé en sexo, boludo, pajero. Detecto, pajarrón, ¿qué dices? Una buena persona no va regalando algo. ¡Gracias! Si, si, si. No pasó nada. Va a ser muy evidente si no, Russo. Yo no la juegue esa. ¿Qué pasó con Ricky Forex ese? No sé quién es yo. Fue el abogado de una puta pelirroja que jodeó a nuestro amigo. Bueno, al Tito, ¿lo conoces? No me... no... Acá Milanga va a ir a agarrar una madurez por si no tiene hambre. ¿No vemos en el Venice? Ah, el Calico está en el Venice. El japonés le va a dar un auto al Milanga ahora. Ah, igual el auto está en el Venice acá, así que se lo hay allá. Perfecto. Vamos primero al Venice, después echamos gasolino. ¿O tú estás acá? Es que no puedo echar gasolino si no apago el motor. No, tranqui, vamos al Venice, vamos al Venice primero. Tratamos, trzy. En total avere 8000 metros. No, 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 no. No, 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 ruso. Ruso. ¿Y este chino? Hace mucho que no lo veas, muchachos Toma anda a la mierda, que cool Chino, ese carro esta calidoso, oíte Muchachos Todo fino Tengo todo fino Compa He chino Traje un par de un tildo Traje un par de repuesto de TOKIO, loco pa ustedes En el piso A ver, que traje se Vos no Ese es falso Este es tuyo Veni, veni, veni Uuu Russo del uno al diez, como así ¿Qué traís? Banquenme, banquenme Vengan Vení Te dolió mucho, ¿no? ¿El foto? Lo siento mucho Es que te caíste Mati, si querés vení Yo tampoco lo sé ¿Qué pasó, rubia? ¿Qué pasó, rubia? El vehículo rosado afuera es tuyo Todos, todos, todos los facheros son míos Ah, bueno ¿Fuera, Julio, corre, te que lo damos regla? ¿Sí? ¿Querés saber si corre más el auto mío que el tuyo? Bueno, te reto a otra entonces ahora Wachon, 10 minutos De una, dale, de una Pero pará, pará que te quiero mostrar Los repuestos que me llegaron Ah, bueno, bueno, dale Vos arreglámelo y yo te lo muestro Vení, vení ¿Estás bien? 4, 8 8 más 8 16 16 No, y eso Neumático de drift Uh, ¿puedes agarrar unos vos? Sí, yo sí puedo Y hay un gato también No tenés plata encima, claro Tenés que agarrar el neumático de drift Y el gato Harto de tener plata, toma ¿Necesito que agarre algo yo? Eh, sí Los que puedan agarrar neumático de drift agarren Cueco porque no me entra Pero ¿cuánto agarro mano? Ahí te di plata porque creo que es que no tenés plata Pues sí Sí, necesitas tener Sí, en efectivo No, dice, no puedes llevar Ah, no, tengo todo lleno, boludo Ah, porque tengo neumáticos normales Lo voy a tirar ¿Y ahora qué hago? Voy al carro y se lo pongo Pará, pará Yo te voy a enseñar Yo te voy a enseñar Llamalo al niño así Así aprende, loco Eh, niño Ah, en serio A ver, te traigo el carro Con el Córdoba Ah, bueno, cheto, cheto Entonces, si ya sabés cómo se hace Yo te los traje estos de Tokio Te los traje Sí Y qué van a hacer, van a ir a driftear ahí Le vamos a cambiar la rueda para driftear Pues hermano Listo, me voy a lavar la caroncha ¿Está esto? ¿Ready, compa? Pará, weón, que estoy re loco Fáltale, falta, le falta Pará, pará, pará Yo te ayudo, compa Ahí tiene la mocha, lo está arreglando Fichale todo el otro Pará, pará, que yo le ayudo ¿Cómo sabés poner eso, hijo de puta? What? No, te sacó toda la rueda Pará, pará, que te voy a hacer el carro No, pero ahí te lo vamos a poner No, para probar Hermano, le pongo las ruedas de drift al tanque Sí, sí Uy, dame chance Sí, sí Dame chance Está linda la nave, ¿no? ¿Qué es esto, chinoco? ¿Qué es esto? Soy uno nuevo repuesto que traje de Tokio, compañero Una rueda bien piola para driftear, ¿entendés? ¿A verga? ¿Te vas a correr o vas a correr? Me voy a correr en tu casa Digo, sí, voy a correr, loco Una re carrera Hasta re cheta Mano, ¿sabés que yo tengo un carro que va a drift ya mejor que ese, oíste? Se llama el tanque, para que sepas, ve Está bien, loco Más te vale Que sea verdad Ahí el motor ya está Pregúntale al niño, oíste Pregúntale al niño para que veas cómo correr el tanque A mí me dicen el gran drogón rosado, loco ¿Drogón? El drogón rosa, loco Ese soy yo ¿Cómo te llamas tú, bro? Me dicen el Japo, loco ¿Vos? Chau, usted rey El Bumpy Directamente de Venezuela, ¿viste? Petare Te parecía Feida, amigo A ver si estos andan Permiso, loca No, él se parecía a mí Está caprichoso este Yo a este me lo gané en una carrera, compañero Me lo gané en Tokio, en una carrera Oh, entiendo, entiendo Está bien, está bien, bro Pero lo podés comprar, calculo En cualquier concesionario, amigo Si tenés plata Dale, dale No me alcanza, pero dale Ya le puse Le puse rueda de drift a este, muchacho Oh, viene ahí ¿Vos no podés prestar un auto para mi amiga? Sí, sí Para, si quieren Igual estaciónenlo ahí Loco, ¿cuántas veces te tengo que decir Que no maneje mi vehículo? Eh, ¿qué onda, gato? Yo te lo estoy cuidando acá, viste Que no te lo chorré Cuidame las naves, loco El auto blanco, creeme que no le va a pasar nada Estoy yo acá ¿Qué pasa, puto? Estaba hablando con Enrique El abogado de Tentito Uy, aquí el fiero sin querer Acaba de llamar Está cagando No tienen cagando No tienen cagando No tienen cagando Sí, sí, como siempre Bueno ¿Todo bien, tú? Ya, todo bien Venido después a la carrera esa Que está montando Perfecto, perfecto Rómpanla ¿Qué onda? ¿Qué ha llevado? Mirá, mirá, Ruso, mirá ¿Qué le vas a hacer? Dime Invité a una amiga No te la chamullé Porque yo después no tengo amiga Por tu culpa Dale, no te preocupes Por favor, te pido ¿Vos sabés de alguna mecánica, Ruso? A ver, cuéntame un poco Mirá, yo te voy a mostrar, loco Te voy a mostrar cómo laburamos Allá en Tokio, loco A ver, dale En Tokio Bull Mira, mi loco, una pregunta ¿Tienes el...? ¿Pudiste setear la vuelta al otro día? ¿Qué vuelta, amigo? Bueno Lo que estábamos ahí con el drift y la vaina No, pero conseguí algo piola Mirá, vení Japonesa con el carnet de conducir en... Sí, en Japón En Australia Mirá, copa, mirá Claro, pasa que nosotros acá los autos estos... Ruso, te presento a mi amiga Ayúdame, Ruso Sacá la rueda de adelante Vale, espera Después te la presento a dos Uh, tremendo A vos Sí, claro No, es que queda con... Cindy, vení ¿Qué? ¿Cómo puedes, amor? ¿Cómo me le va? No sé... No me huya, amor ¿Cómo estás? ¿Vos sabes que yo siempre estoy, pero bastante requiriendo que esté al lado mío, amor? ¿Te hables de tú? Ay, cómo estás, baby ¿Qué? ¿Qué? Extrañándote, amor ¿Cómo te fue en la tiendita que te vi? ¿Qué preocupa? ¿Hacemos la carrera ahorita o más tarde? Para saber Eh, nosotros... Yo termino de poner la rueda de esto y la hacemos Yo no tengo sin drift, ¿no? Ah, que... Hombre Que yo no lo tengo para drift Para que sepas Ok, ok ¿Pero qué querés? ¿Driftear o velocidad? No, pues yo pensaba en velo Ese día me la hacías más tema de velo Pero estaba ocupada con algo Pero no me quiero quedar con la espinita ¿Qué parrachas te invito? Oh... No pasa nada por la red Dos de esas, digamos Digamos que dos de esas ¿Ahí, obviaron gente del sistema? Realmente depende Yo no voy a abrir las patas ¿Por qué será peor, oíte? No hice concha Uy, resbala igual, eh Bueno, vamos a mandarle mecha Entonces, ¿o no? Vamos, vamos Pará, pará ¡Ira! ¿Qué onda, compa? Una monedita Mira, Japo Checate el tanque, ve Mira este Ven para que haga este carro A ver Este está más calidoso Que todo eso junto, oíte Mira, ven para acá Una monedita, chino Una monedita para comer algo, loco Está bien, loco Tomás ¿Cuánto querés? Dame 50.000 Ah, vos sos gracioso, gato ¿Vos querés que te corte la panza? No, no, pará, loco ¡Tílame la goma! ¡Tílame la goma! Esto es una poronga, amigo ¿Este es el tanque? Sí, sí, sí Una mierda Dicen que en ese carro ¿Qué decís vos? ¿Albert? ¿Qué pasó, marico? Todo chévere Todo chévere, compa ¿Va a correr o no va a correr? Bueno, si me invita A quitar con el DACA O le metemos Obvio, si tienen auto Vamos, porque yo ya presté todo Lo mío Bueno, pero ¿Le puedo hacer lo de la rueda? Porque tengo uno que está ya paradito Medio le ronca, pues Tiene turbo ya integrado Pero no es No es la máquina ¿Qué tienes tú, pues? ¿Pero qué? ¿Le querés cambiar la rueda? Me imagino Para poder driftar, ¿no? Sí, igual eso yo lo hice de Jede Pero la carrera ahora creo que No la vamos a hacer Y se van a hacer de velocidad Bueno, me voy a agarrarlo Porque está ahí ¿Qué onda, Ruso? ¿Estamos ready para la carrera? Sí, pero hay que arreglar el auto Que está hecho una pica A ver si puedes dejarlo bien ¿Ustedes que lo reparen? Sí, bueno Creo que lo está reparando el Japo ¿Todo bien, Kira? ¿Te ayudan algo? Todo bien, amigo Escuchá Entonces vamos a hacer carrera De velocidad O de drift ¿Qué quieren hacer? Son tus autos Voy a decir Y de drift Píllate el tanque Píllate el tanque ¿Estás viendo esto? ¿Mete el tanque? Ajá Le enganché a las de drift ¿Oíste? Está bueno, compañero Me gusta Pachero, pachero Obviamente Lo estás viendo Puro flow, papá Está lindo este Obvio Bueno, vamos, vamos Síganos, síganos Vamos a la carrera Bueno ¿Estamos ready entonces? Vamos para la carrera Vamos para la carrera Muchacho Dale La frecuencia La frecuencia La frecuencia La frecuencia La frecuencia del radio La frecuencia es 999 Muchachos Le paso la frecuencia Lo de la carrera Así estamos Estamos comunicados Dale Dale Sí, pasale a todos 999 Muchachos Estamos ready Tomás, te odio Nos fuimos Nos fuimos Tristea el caprichoso Gira mucho esto, chino Pero en el auto De drift quedó Para drift Full Con este auto Le rompo el orto igual Lo corre demasiado Ya me di cuenta ¿Fueron la concha de la gorra? Fijadura de la cobra ¿Qué mierda están? Vamos hacia Ah, no, no ¿Están siguiendo? ¡Hipos de puta! Hacia Industrias ¿Están hacia Industrias? Che, pero los autos Los agarraron todos Ahora te paso a ubicación Pero no hay cargando Para la zona industrial Ah, pues en el mismo lugar Sí, sí, allá Sí, zona industrial Al sur, ruso Ahora te paso a ubicación Estamos cerca Cerca de la zona del aeropuerto No me ubico Era donde se hicieron El otro día de la carrera, boludo En la zona, ¿viste? En la parte de abajo Industrial Estoy guardando ubi Igual el auto Trifita de más gente Porque yo lo estoy haciendo A propósito ¿A dónde te fuiste? ¿Dónde era? ¿Se acuerdan? Yo no acuerdo Vente, 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 vente Vente, vente, vente Para atrás ¿Cuál subo? El carro La carrera de la vez pasada Aquí, aquí El carro más chimbo de todos Sígueme No me pasen La vergüenza Donde arrancaron la carrera pasada Ahí hay una puerta que se abría Y no me temo No, ahí no es Ahí no es, amigo Ahí no es Pero eso no fue la otra vez No, pero esa no funcionaba muy bien Era donde era la otra, boludo O sea, me refiero La que hicimos de Drift ¿Te acuerdas? Que no estaba bien todavía El tema de los cauchos ¿Te acuerdas? Sí, claro Pero esa no es Pelotudo, hijo de puta ¿Qué pasa? Mira, mamá, huevo Ven acá Que si tengo razón Te voy a meter un coñazo Esta mierda se abre aquí Y nos metimos abajo Pero eso no es Pedazo de chupapija Eso era todo lo que quería saber Amigo ¿No me dejaron un auto para mí? ¿Ratas de mierda? No, no hay auto para nadie Es mal ahí ¿La otra? ¿Dónde era la otra? Era por acá, boludo A veces no la conocí, loco Sí, la carrera del otro día Que era una más oficial No tan clandestina como esta Ah, ya sé cuál es La oficial es acá Es literalmente acá Y al final esa puerta se abre Y nos metemos abajo En un sótano A ver, bueno Máquenme Todos ya pusieron el GPS Nadie no tiene GPS, ¿no? No, nadie El GPS del otro De menos de un segundo Sí, sí ¿Todos pusieron GPS? No, no, no GPS, le mandé Qué pelotudo USB No lo tenemos USB, ¿no? Contené la laptop Pero es solo tener la laptop Porque la hayas puesto una sola vez Ya se te queda el programa Exacto, exacto Ah, yo lo tengo, ¿no? Bueno, yo lo se lo doy Yo tengo carro Vengan, vengan donde te Acá necesito el USB Toma, amigo Ahora ese USB Ponelo O sea, usalo Mati Mati, vos no tenías USB ¿Quién no tenías? Ahí me subo, ahí me subo No, no tengo Pero vos, ruso, tenés el USB De la carrera del otro día Vos nunca Lo pusiste El ruso lo tiene Vos nunca lo usaste Porque una vez que lo usaste Ya se te queda No, no lo usé al final Ese día Bueno, ¿alguien más le falta? USB No, yo creo que cuando tú la crees Si nadie ve la cuestión de Venís conmigo Vamos a ganar esta Dale, dale Che, ¿dónde estás Mati? No te veo a vos Ya está en mi auto Me prestó su auto Él tiene USB ¿Tiene el verde? Sí Dale, bajate entonces Que estoy bien USB Yo no tengo llantas de... De trip Yo no tengo llantas de trip Creo No, no hace falta Yo las puse para joder Porque esta es carrera Carrera de velocidad No de drift O ustedes querían de drift Ah, tremendo Creo que de velocidad Ah, oye Entonces nos vemos Nos vemos mañana Hablamos en la semana ¿Yo no creo? ¿Alguno tiene comida de casualidad? Uh, pará Lo que necesito es una compu ¿Tenés compu vos? ¿Cómo era tu nombre? Derry algo era, ¿no? Derry money Yo tengo comida Derry money Ven al coche verde Toma ahí ¿Cuál es tu zapatilla? Mierda, y le queda poca vida 120 ¿Cuál es tu zapatilla? 120, loco 120, vintage Ok, a ver Gíramelo Perfecto ¿Eso te sirve? Sí, sí, sí Listo Bueno, ahora todos Abran la... Ah Carreras Tranquilas Gracias Los chabones comiendo antes de una carrera Van a vomitar todo Información El amanecer, el amanecer, yeah Pistas, a ver Tienes radio Tienes radio Porque quiere meterte De a Reis, a ver Oh, pues me dice que ni te va a sonar el laptop No Le tengo de sobra, ni te Sí, ahí le dimos, ahí le dimos Pues yo tengo de sobra por si a alguien le hace falta Ah, yo a mí a mí Me regalás una porque le di la mía y no tengo Número Eh, ya te digo Favorito 153, maestro Ahí estamos Gracias, papá Buta Entro Escupiendo Pura adrenalina Dale, dale Doggy Dale, guacho Se repica Dale, que se repica Ajá Esa es la canción Desde introducción Dale, dile, daca Uy, no, pará Esa carrera Nada que ver Espera, que mandé una carrera Nada que ver Poño, me serviría de drift Porque carrera Toca, salí ya Y una de drift Si a de velocidad Tengo que salir ya Ahorita Si No me voy Que demuestre muñeca Loco Una de drift Tienes que tirar muñeca ¿Vos sabés? Che, pará Que mandé una Que estaba re lejos La concha La lona Bueno, muchachos Nos vamos para La ciudad de San Andrea Che, ¿cómo la cambio? Me olvidé como era Boludo La carrera acá Pistas Oye, disculpa que me meta En la conversación Ruso Pero ese disco Lo que tú tienes ahí Mira, eso sale más rápido Que Yo con verano Es cinco meses Y Es por lo que sí Loco Esa mierda Corre mucho No fue más yo Que poca fe le tienen al ruso Vale que lo mío no sea conducir Pero ya verás Ya verás Dale ruso Vos podés demostrar Loco Claro Cómo se conduce en Rusia Loco Rusia Con cadenas Re lejos amigo Ruso Va a tener un choque Tramando Un cadena sin la rueda Commando Chip Pare Combito ibilidad que confío en vos Pará que están todas reckes conmigo La puta que me parió Ah, si Son bastante Complicadas Ahí está, ahí está Tengo una, tengo una Bueno, muchachos, síganme porque Está un poco más lejos la carrera ¿Me siguen? O no me siguen ¿Me sigue o no me sigue? ¿Me sigue o no me sigue? Baby Baby, ¿dónde está? Falta mi compañero el tigre gareca, loco El rey de las carreras El rey de las carreras Ami sinia ni yo Ami sinia ni yo Ami sinia ¿Qué haces? Fíjate tú Pa' ponerme yo Acá hay, acá hay Ya veo ya Llegamos Che, hay uno sacando fotos ahí, cuidado Tapen las patentes Ahora sí, compa, ¿están todos ready? No se den engañar por mi atuendo Che, amigo Che, amigo ¿Cómo me meto a la carrera? Eh, si usás El GPS lo usaste, ¿no? Ahora cuando la cree Acá mismo donde estoy Te va a parecer que tenés que tocar bocina Ah, listo, ok Pistas ¿Qué tal? Ey, what up, what? Dentro de la aplicación, ¿qué hacemos? No, no, no Nosotros ya Solo la usamos Tengo que esperar hasta que la cree En el momento que lo cree Ahí está Ahí la cree Ahora vengan hasta acá adelante Y aprieten Toquen la bocina Ahí está Bueno, muchachos Acomódense si quieren, ¿eh? 90 segundos ¿Todos le apareció? ¿Todos tocaron bocina? Sí Sí, sí Perfecto Activen bocina Activen bocina Muchachos Procúrense De ganar el segundo Y el tercero Porque el primero es nuestro Sí, sí, sí Ah, vale Che, este corre también, ¿eh? Está bien derecho Ahí se anda una banda, ¿eh? Sí, no, no El clásico no gana, te digo Y ahora último 60 segundos Uh, esperen, esperen, esperen Que es para atrás ¿Cómo para atrás? Yo no Ah, para el otro lado ¿Qué estoy pensando? Giren, 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 giren Todos para el otro lado, para el otro lado Este era el reto, este era el reto Este era el reto Tiene 48 segundos todavía Cuidado con el camión en el fondo, ¿eh? Bueno, para el que nunca corrió Uy, ese viene, ese Optimus Prime viene reenojado Me va, me va Cuidado, cuidado, ve Cuidado, ve El punto y no saltearse ninguno Porque si se saltan algunos Tiene que volver a recuperarlo Así que no pueden tomar atajo Antes de agarrar el punto ¿Cuidado? Son 15 segundos, Miguel, váme chance 15 15, 15 14 Se pica 10 Alberto, mucha suerte 8 7 6 5 Te puse 3 No, no puse música La concha de mi madre No, no puse música En suma, driftea la caprichosa esta El que va a ganar es el ruso Porque el auto verde ese Es demasiado rápido Sin música no me la vivo Uy, no lo choqué Fui primero Gordo puto Eh, la concha Ay, la puta que me parió Se me re fue, amigo Le puse la rueda de drift a este, boludo Está re atrevido No, no Ay, ¿para qué le puse la rueda de drift, boludo? Si no le ponía la rueda de drift Era mía Uy, buena, buena drift Busteada estoy ahí, eh Uy, está buena esta carrera Porque es por barrio bajo Uh, me ponía la rueda de endurance Uy, está lleno ahí, un ruedero carrying Y me ponía la rueda de math No no le ponía la rueda de drift Oigan, no lo ponía la rueda de leader ¿Qué pasa que no puse? No puse música, boludo. ¡Ahí te me va! ¡Ah, hijo de puta! Casi me hice cagar. Me hice cagar la pata, boludo. Casi me va a ir, sí o sí. O hago un megadrift. ¡Pedilo, pedilo, rubia, pedilo! ¡Dale, mi rey! ¡Ey, qué pasó! ¡Ahí! Estos coches de mierda te chocan y te hacen concha, boludo. ¡Ruso! Boludo, la quedó el ruso, ¿eh? La quedó el ruso, muchacho. ¿Cómo, cómo? ¡Berramando! ¿Qué no? ¡No sabés lo que pasó! Colgalo, ponelo atrás, ponelo atrás. ¡Ahí está, ahí está! No sé que yo manejaba, ¿eh? Creo que te puedo hacer un punto. ¡Ay! Yo quiero un aplauso al espíritu competitivo que frenaron a ver al compañero, loco. ¡Uf! ¡Dale! ¡No arranca esta mierda de auto, loco! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Qué auto! ¡Qué auto de mierda, boludo! ¡No arranca en la subida! ¡No te lo puedo creer! ¿Cómo auto de mierda? ¿Tenés un auto? ¡No, el mejor es el verde! ¿Quién tiene el verde? Sí, sí, sí. Sí, el verde es el mejor, sí. Sí, sí, pero bueno, está acá. Sí, el verde lo tenía el ruso y pasaron cosas, hermano. El mejor soy yo, el ruso. ¡Se vio de comer, el ruso! El mejor soy yo, el ruso. Una estampita, otra. Voy pa'l Bení, tú no es este bicho. Yo estoy llevando al hospital, muchacho. Un auto en el giro. Una estampita. Pero me hubiese dicho... Digo, cuando termina la carrera, sigo. Ah, cuando termina la carrera... Sí, sí, sí. O sea, fue, porque dos vueltas es una banda. ¿Cuántas cu... ¿Cuántas? Es una vuelta igual, ¿eh? Ah, sí? Es un sprint, ¿no? Es hasta el punto final. Ah, ok. Ay, no me salió. Soy un pete, amigo. Quema primero, boludo. El gordo, hijo de puta, ese, boludo de la concha. Yo, yo primero. Eh, chico, no los veo por el espejito. Y porque este auto, boludo, se... En la subida, boludo, se trabó, boludo. Iba, boludo, boludo. Pero no me ves. Ahí voy detrás, ahí te veo. ¿Qué acas? Yo me drogué y me fui pa' otro lado. Uy, doblé bien, ¿eh? Choco, que levanta este, ¿eh? Uh, recta levanta. Llega lo mismo que el verde, sí, pero este tarda mal llegar a lo que llega el verde. Creo que le llegan, llega un toque más que el verde. Ojo, estoy atrás de uno. No sé quién es, pero me lo estoy por pasar. ¡Talento, mi rey! Uh, va, mi hueque, ¿eh? Yo digo que el primero debería bajarse un ratico y esperar a los demás. Se corre... Autocorremos así a... ¿Cuál es el primero? Es como una camioneta. Sí, no me creo que es como tipo Horus, más o menos. Argentina, pero Venezuela sigue intentándolo. Nos toca contra Perú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Os esperamos otra vez en el inicio? ¿Te llegaste, Ruyo? No, no, estoy... He tenido un percance. ¿Por dónde vas, ruso? Por favor, me voy. El hospital, acabamos de salir del hospital. ¿Cómo me tomo algo yo? En cualquier momento caigo yo también, te digo. Esa vez que le ha dado un tour a todo el país, me dice, trae una vaina para venderla. No, no tengo que pedir. Pasar en el mismo lugar. Otro lado de la siguiente carrera. Sí, puede ser en el otro lado. No, no, no. Lo digo por ir yendo. Lo digo, claro. Para que nosotros vayamos yendo. Sí. Sí. Qué larguísima esta mierda, loco. Me hace a guardar mi pene. Bien. Bien. Vamos a cogerir. ¿Cuánto levanta la máxima del que va primero, el auto? Es como 180, creo, pero la tengo ahumada. ¿Qué tal? Eh, 180, aguantá. Por eso les digo, la primera, levanta muchísimo, güey. Pero no puede ser, si el mío levanta 220. El mío levanta 2 en recta y bajada. Pasa que el mío levanta 2 en recta y, tipo, solo en recta. Después tarda un montón. No es tan rápido. Bueno, yo ahorita en el gimnasio estoy levantando como 200 por cada brazo, pues. Uh, es genial. Bueno, esta carrera es más larga de poteada de tartamudo, güey. Sí, güey. Mal. No sé si estoy para otra vuelta. No, es que es muy larga. Son 110 y... Es larga, pero es una vuelta sola. Una sola vuelta ha estado el punto final, pero son 115 puntos. Bien, la verdad, entonces, ¿cuánto? ¿Estamos cerca? No, no puse música, güey. Una carrera sin música no es carrera. Oye, Kira, ¿me decís un lugar en donde pueda llegar a ir? ¿Así lo vamos a ir? ¿En qué sentido? Ah, ahí. O sea, ¿ustedes tienen ganas de hacer otra carrera? Sí, ¿no vas a hacer otra? Y pasa que esta es muy larga, boludo. Imaginate que todavía no terminamos. Pero si quieren no hacemos otra. Ah, pensé que terminar. No, mala mía. Traqui, traqui. No, nivel de gasolina abajo. No te la puedo creer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La terminamos o nos vemos en otro lado? Uh, bien, esa. ¿O te dieron cuenta que dan 115? Son 115 puntos y llevo 40 puntos. No, amigo, llevo 50 puntos. Claro, yo también. No, muchachos, ¿qué les parece si nos juntamos? No, ya fue. Vamos a juntar, vamos a juntar. ¿Trajeron algo para comer? Escuchame, ¿qué quieren hacer? No, si... ¿Vamos, Alveni? ¿Nos preparamos? No, si quieren vamos. ¿Quiere cancelar las apos? ¿Ah? Sí, la cancelo, la cancelo. Fue. ¿Pues ganó Milanesa? ¿Cuántos puntos va a Milanesa? Eh, ¿voy por 55? No. ¿Y la 50 de la hora? Es que literalmente vamos más de la mitad. Es que literalmente vamos más de la mitad. No, ¿a dónde entonces? ¿La finalizamos o qué? Porque literalmente estoy acá con Milanesa. Sí, sí, sí. Es que le queda el doble todavía. O sea, no. Es que sí, vamos la mitad. No, no, sí, sí. No, finalizámoslo, ¿no? ¿Hay una más corta? Pasa que no las conozco. Hay como 50.000. Hay una que es corta, pero creo que es mi pija. Así que no la voy a recomendar. Pero creo que hay. Antes de hacer las seis, ¿cuántos puntos son? ¿No? Sí. Yo ya me las tomé, boludo. Nos vemos en el Ben y los que van... Uh, estoy atrás del auto verde. ¿Quién es el auto verde? Ah, solo Russo y Mati. Sí. Eh, Russo, ¿estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Nah, me... Estoy volando. Creo que tuvimos un problema, mío. ¿Qué está pasando, Mati? Te llamo, te llamo. Está bueno para driftear, pero... Si quieren, entro con Tito. Gente, pasa que con Tito no hay mucho para hacer. Porque, o sea, todo lo que hay para hacer... Salte de la carrera combi. No me pinta hacerlo hoy, porque hoy no hay nadie conectado. O sea... No, bueno, voy a... Por ejemplo, no sé, podemos secuestrar la jueza. No, porque creo que no está ni la jueza, no, ¿eh? Entonces, es que no nos caigan. Nos tiramos a la mierda de la... ¿Cómo se sale? Eh, creo que desde la... Estamos en el Ben y... Creo que desde la laptop. Vamos todos para el Ben y, gente. Ah, ya pude salir. Nah, ya ahí. Para mí ya fue la carrera. Me re quemó esa carrera de mierda, boludo. Re larga. ¿Sabes qué es lo peor? No puede ver los puntos que tiene. ¿Qué voy a ver el punto 75? Te falta un 40 por ciento. Si no te dice cuántos... Cuántos puntos tiene. Es que por más que me diga cuántos puntos tiene, no... O sea, yo no sabía, por ejemplo, que no sé... Que 100 puntos era mucho, ¿entendés? Capaz que lo hacías al toque. Ah, claro. Depende de la distancia entre los puntos, más que nada. Los autos tragan los afuera, sí. Los guardo en el garage. ¿Vamos a salir delante de la carrera? Yo no pude. ¿Estás perdido el usuario en la tablet? Buena, gordo. Sos bueno. ¿Viste? Me tenés llamar para irlo a hacer. Hace alguna movida, si gustaba el ruso. Quedanen, quedanen, chicos. Che, Ruso, Mati, ¿dónde van a estar ustedes? Eh, hay un problema. Ahí te explico. No puedo estar donde quieras. Pero en algún lugar podemos estar en donde vos quieras, digamos. Yo estoy en todos los datos. ¿Y a la vez ninguno? Soy invisible ahora mismo. ¿Pero les pasó algo que pueda ayudar? Pues a lo mejor sí. Explícale tú, Mati. Vamos a visitar un jet, ¿viste? Que yo no lo vengo a buscar. Y como que es teletraportar, ¿no? ¿Me entendés? Bueno, el ruso, yo no. ¿Cómo es tu coso, tu talle de pie, ruso? 25. Ah, no, soy un móvil, a la mierda. Ah, sos un teléfono, ruso. Soy un teléfono. Soy un iPhone. ¿Qué te pasó, ruso? ¿What the fuck's up? No sé, el Mati es que hace cosas raras. Voy a pestañear. ¿Qué hicieron, Mati? El ruso es un alma en pena. Ahora te explico. Te complicó un poco la cuestión. A tu unidad, al vehículo. ¿Pinchó entonces para saber qué hago? Y la carrera sí, pinchó. Bueno, nos vamos a comprar comida, ya venimos. Dale. Entonces hablamos después para una carrera. Listo, dale muchacho. Nos vemos. Ay, pito, bros. Che, el Ricky fuerte ese estaba por acá. Murió, murió. Acá en la radio no. Pero sí lo llamó al ruso hace un ratito. Bueno, me parece que voy a entrar con el Tito. Porque hasta que hago... Voy a hacer el rol del chino asesino y todo. Pero hasta que lo hago voy a perder mucho tiempo. Puedo hacer lo del secuestro, pero la voy a hacer... Debe de ser muy larga. Bueno, yo... El Japo se va a dormir, loco. Dale, compa. Descansá, Japo. Descansá, papá. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Ay, ay, ay. O sea, falta el respeto. A tu guá. Yo lo espero al ruso. Despreocupate. A tu guá. Gracias.